Mira, yo creo que realmente el documental muestra muchas cosas. Primero, el descaro y la mentira que nos quieren fabricar de que las damas de blanco y otras personas en Cuba tratan de cambiar cosas para mejorar la situación del pueblo de Cuba, cuando en realidad lo que están haciendo es vendiendo la patria que los vio nacer y que a pesar de ser contrarrevolucionarios les ha dado la atención médica y la salud gratuita que se les da a cualquier revolucionario, sin discriminarlos por lo que piensan. Me da satisfacción ver que los órganos de la seguridad del Estado hacen un trabajo tan efectivo y me enorgullece ser un joven cubano en estos tiempos, sobre todo porque el enfrentamiento, como se ha visto, es continuo, es todos los días, es en cada escenario, es desde escribiendo en una red social o en un foro interactivo a favor de la revolución cubana y diciendo nuestras verdades con nuestras vivencias hasta teniendo que salir a combatir de frente y sin miedos y sin máscara cada pedazo de nuestras calles. Yo creo que el documental muestra el trabajo no solo de los órganos de la seguridad del Estado, creo que muestra también el apoyo incondicional de nuestro pueblo y de muchos hombres que incluso llegan hasta sacrificar tiempo con su familia y la posibilidad de educar revolucionalmente a sus hijos para defender la revolución en todos los sentidos. Me parece que son compañeros valiosos y que los jóvenes cubanos tenemos que aspirar a tener ese mismo nivel de compromiso. Yo creo que sí, que si ellos fueron jóvenes en algunos tiempos y decidieron hacer eso, otros jóvenes hoy están dispuestos a hacer lo mismo y mucho más después de haber visto este documental que realmente si antes estábamos comprometidos hoy lo estamos todavía más porque es una prueba más de que todo lo que nos quieren vender es una mentira y que al final sigue siendo la revolución la única que habla sin tapujos, la única que dice las cosas de frente y que mantiene una sola palabra.